También te quiero comentar, José Luis y amigos televidentes, que un taco de dinamita fue abandonado afuera de un local comercial en la pre-cooperativa Unidos Somos Más, eso al norte de Guayaquil. Presumiblemente se trataría de un nuevo caso de extorsión. Ya, pues dejen trabajar, ya no jodas. Vamos a la nota. Estupor causó el hallazgo de un taco de dinamita dentro de un sobre dejado afuera de un local comercial. La mañana de este lunes en la pre-cooperativa Unidos Somos Más, del sector Florida Norte. A las 8 de la mañana, efectivamente, el dueño, el propietario del local comercial, observa que hay un sobre afuera de su local, en el área de la calle, en el cual verifica y puede ver que es un taco de dinamita. Es así que llama a la Policía Nacional y acudimos inmediatamente. El hecho se trataría de un nuevo caso de extorsión. El dueño del local no confirmó si anteriormente recibió amenazas. Pidiéndole el pago de vacunas. Al lugar llegaron miembros de los grupos especializados de la Policía Nacional. Como la unidad de explore del IR, para que realice la detonación controlada. Así mismo se encuentra criminalística, fijando la escena. Los agentes del orden cercaron el sitio y junto con la unidad canina, realizaron el peritaje correspondiente para luego retirar el explosivo y llevarlo a un lugar seguro donde se realice una detonación controlada. En este sector de la ciudad se han registrado varios casos de extorsión, por lo cual la Policía Nacional está implementando trabajos preventivos. Al momento estamos realizando proyectos para esta situación de las vacunas, para que la ciudadanía se sienta más confiada y para que pueda abrir sus locales, sus negocios y puedan seguir trabajando. Y realizar un plan piloto que estamos realizando, que es las visitas periódicas para personas amenazadas con estas situaciones de los grupos delictivos. Se revisarán las cámaras de videovigilancia para poder continuar con las investigaciones y dar con el paradero de las personas que están atemorizando a los habitantes de este sector. Informo, Daniel Lala.